Amigas y amigos, encantado de saludarles, bienvenidos a C-Chef, yo soy Carlos Morales, hoy te traigo una receta que son unas albóndigas de bacalao en una salsa casera inigualable, súper sencilla y fácil de hacer. Antes de continuar con la receta te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones para que ese youtube te avise cada vez que subamos una nueva receta. Sin más preámbulos vamos a la preparación de estas deliciosas albóndigas de bacalao y para estas albóndigas de bacalao tenemos los siguientes ingredientes, bacalao desalado y desmigado, sin espina, pan rallado, perejil, huevo, vino blanco, tomate frito, sal, pimienta, aceite de oliva, piñones, pasta de pimienta choricero, caldo de pescado y sofrito rojo que te dejo la etiqueta por aquí de cómo es la elaboración de este sofrito rojo. ¿Qué tenemos aquí? Perejil. Vamos a agregar el bacalao que ya está desalado y desmigado sin espina, es importante este paso. Ok. Ahora, el huevo. Pan rallado. No le coloquen harina de trigo ni nada de esto. Pan rallado. Vamos a procesar. No le he rectificado de sal ni de pimienta porque recuerden que el bacalao es salado. Ahora vamos a agregar los piñones. A mi me gusta que se sientan un poquito los piñones. Si ustedes ya no tienen piñones, le pueden colocar almendras, nueces, lo que ustedes tengan a la mano y lo vamos a revolver. Así que es una masa bien homogénea, mantiene su textura. Yo la voy a repetir. Yo la voy a probar de sal, a ver cómo está. Y en este momento voy a decidir si le falta. Voy a empezar a hacer las albóndigas de bacalao. Las voy a pasar por un poco de pan rallado y luego las voy a freír para que queden doraditas, no se me desarmen y luego las voy a meter en la salsa. Yo me voy a quedar aquí haciendo todas estas albóndigas y luego vamos a la parte donde hacemos la salsa y freír. Fíjense que tenemos aquí dos sartenes. Uno que tiene aceite para sofreír las croquetas y este para hacer la salsa. Que teníamos ya aquí un sofrito rojo que lo hicimos anteriormente. Que pueden ver la etiqueta, como elaboramos este sofrito. Yo le voy a poner un poquito de aceite nada más para ayudarlo. Y seguido de esto, le voy a agregar el pimiento choricero, la pasta de pimiento choricero. Como pueden ver aquí. Y lo vamos a cocinar unos minutitos aquí. Esto es rapidito. Porque seguido de esto, ya esto está cocido. Este sofrito rojo ya lo tenemos cocido. Tenemos el tomate frito también. Integramos, que es importante. Tenemos vino blanco y ahí dejamos que evapore el vino y reduzca. Cinco minutos distinto. Lo vamos a dejar esto a fuego bajito, a que evapore. Y luego le vamos a agregar el caldo de pescado que tenemos aquí. Voy a agregar mis albóndigas de bacalao. No las tengo a una temperatura el aceite que se queme. Si no, poco a poco, yo las quiero que se vaya dorando. Tengo a la mano una servilleta o papel de cocina para escurrir la cantidad de aceite en exceso de una vez que dore. Han pasado los cinco minutos y ya se reducido la salta. Ahora le vamos a agregar el caldo de pescado y la vamos a dejar cocinar ahí. 15 minutos a fuego medio y lo tenemos. Esto es lo que estábamos buscando. El dorado de las albóndigas. Fíjense. Cómo están saliendo ya. Y esto de aquí las voy a incorporar a la salsa que tenemos aquí al lado. Es sumamente fácil, rápido y sencilla. Esto lo podemos hacer con bacalao o con cualquier pescado blanco que ustedes tengan en su disposición o a la mano. Voy a rectificar la salsa de sal y pimienta y luego incorporo las albóndigas y cocino cinco minutos más. Bueno y tenemos aquí, vamos a hacer la presentación. Y aquí tenemos el resultado de estas maravillosas albóndigas de bacalao con su salsa casera como les expliqué. Y ese sofrito rojo que acompaña esta maravillosa salsa. Espero que semana a semana nos sigan aquí en Siché para traerles este tipo de recetas para ustedes. Nos vemos en una próxima receta y que disfruten este paso a paso de estas albóndigas de bacalao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!